Santiago, la ciudad de los corazones de todos, con sus hermosos rincones que rinden tributo a las tradiciones que construyeron la historia de este pueblo. La Plazoleta de la Información, en homenaje a este diario por sus casi 100 años de circulación. Estatua a escala normal de Manuel de Cabral, poeta santiaguero, en homenaje al centenario de su nacimiento. Estatua de Ñico Lora, músico popular, en homenaje al centenario de su nacimiento. Y homenaje a Giorgi Morel, estatua a escala normal de este pintor tan representativo de la cultura e historia de esta ciudad corazón. Gracias. 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 Gracias.